Pero déjenme decirles rapidito lo que nos vamos a poner el día de hoy. Es un mono que está muy bonito, se los voy a mostrar. Ok, ahí voy gente, qué nervios. Pero sí me gusta cómo se ve. ¡Hola mi gente bonita! Bienvenidos a otro Get Ready With Amy. El día de hoy les voy a hablar un poquitín de mi outfit inicial. Como pueden ver el top se me está cayendo por todos lados porque estoy muy... y no soporta el peso. No, la verdad es que este top lo compré en Zara. Lo compré hace como un par de meses y les quiero mostrar. Me lo quise poner ahorita y no me di cuenta que no tenía los botones. Voy a demandar al estado, ¿no es cierto? No, pues simplemente lo voy a usar para el videíto. Y lo voy a tener que mandar a reparar y que le pongan ahí un broche o algo. No, aparte te dan garantía como de un mes desconozco y tampoco ya no tengo el ticket y bla, bla, bla. Así que es más viable coserle un par de botones. Pero déjenme decirles rapidito lo que nos vamos a poner el día de hoy. Lo voy a tomar de este lado. Haz no enfoques eso. Es un mono que está muy bonito. Se los voy a mostrar. Bueno, ya lo saqué de la bolsa. La verdad es que tenía muchas ganas de este mono. Es como un body full. Pero me lo voy a poner, me lo voy a poner con tenis y un par de calentones para darle como otro top. Muy bien, vamos a pasar de este lado. Hoy no tengo tema de qué hablarles, simplemente que mi top me decepcionó. O sea, de verdad. Y me gustaba mucho. Y viene como con un palazo o una patria, pero no lo va a comprar. Pero el top sí está lindo. Y ya, solo diríamos, tal vez, otra vez. Ay, gente, yo estoy loquita, ¿ok? Perdón. No estoy loquita, solo vivo como en otra realidad. A lo mejor ustedes se desesperarían conviviendo conmigo, pero la Haz me tiene mucha paciencia. Me voy a editar este Charts. El Charts es de Pull&Bear. Y es de esa mezclilla que no estira nada. Nada, no estira nada. Y de verdad que cuando lo compré yo dije, ¿cómo que ya subí de talla? Que probablemente sí subí de talla, pero mi cerebro no lo quería asimilar en ese momento. Y estos se ven súper bonitos. Y la verdad es que este color está como muy de moda ahorita por la temporada. Y casi no tengo ninguna prenda de este color. Ni mi guarda ropa. ¡Ah! Bueno, metí una pierna que no era. Y pues como pueden ver, toda la ropa que yo me pongo aquí para ustedes nunca me la he puesto. O sea, la voy sacando conforme me llega para pues seguir como con ese efecto de sorpresa, ¿saben? De que nunca me la he puesto y pues así. A experimentar con ustedes la primera vez. Ay, ya me la estoy poniendo. Yo no me pongo brasier. Ustedes se pueden poner brasier si quieren. Pónganse una mochila al frente, una pechera. Lo que se les dé la gana. ¿Ok? Ya estoy lista. No me lo voy a dejar con las botas, pero se ve bonito. ¿O qué dices tú, Hass? Bueno, sí me lo voy a dejar con las botas. Ok, ahí voy, gente. Qué nervioso. Pero sí me gusta cómo se ve. Chau, 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 chau. Ay, el micrófono, esperen. Porque luego la Hass me fusila. Retomamos, probando, probando. One, two, three, one, two, three. Les digo que me gusta mucho porque este tipo de bodys te horma muy bonito el cuerpo. Entonces, si eres brazudita, pues te tapa el brazo. Si eres como de pierna gruesa, pues hace que la cola se te vea bonita, ¿sabes? Sí queda como una bolsita aquí, pero se hunde. Y me gusta porque no está tan rabón de las pompis como los otros bodys que he comprado. Entonces, yo me lo pondría con tenis. Este. La verdad no lo metería con botas porque sí lo quiero dejar un poco más casual. Pero pues con las botas no me disgusta ahorita y la verdad es que me voy a flujer ir corriendo por los tenis. Pero si quieren les mostramos la otra opción. Sí, para que lo vean un poquito más sencillo. Denme un minutito. Y bueno, ya me fui a cambiar rapidito y miren cómo cambia bastante un outfit o cualquier ropa que te pongas con tenis y con botas. Yo estoy segura que si me pusiera un par de tacones, tal vez me miraría súper diferente. Y más si fueran súper así altos y de plataforma. Con unas botas negras también se miraría súper diferente. Conforme vayas acomodando tus accesorios o decidas, es el estilo que le da al outfit. Entonces, pues si te quieres ver un poco más casual, pues tal vez los tenis. Si te quieres ver un poquito más formal, ya le puedes meter la bota. El sí es estiliar. Obviamente, si no te gusta, pues no te lo pongas, pero a mí me encantó. Y del normal 10, la verdad es que sí le daba todos los días. Espero que les haya gustado este outfit, tanto como a mí. No me costó más de 300 pesos este mono y me encantó el color. Ya no me lo quisiera quitar, pero bueno. Les mando un besote y les voy a dejar aquí en mis redes sociales para que se suscriban, etiqueten, compartan y me regales. Por favor, te lo pido de corazón. Regálame tu like y comparte. Me encuentras en todas las plataformas como Amidiaz Oficial. Y en la parte de abajo hay un enlace que tiene fotitos secretos. Te quiero mucho, portate bien, te mando muchas besos y sean felices.